Desde Corea del Sur ha llegado a Caracas, Venezuela, el evangelista Gio Par. Es esto que se ha denominado la llamada Cruzada de Milagros, una producción de latidos. Y aquí, en el gimnasio Papacarrillo, han decidido congregarse más de 4.000 personas para recibir sanidad espiritual, sanidad física, milagros y vivir experiencias sobrenaturales. Yo soy Nelmar y Ángel, y a través de Gracias Dios TV, le estaremos llevando todos los detalles. Este sábado 1 de julio, el evangelista surcoreano Gio Par estuvo en el gimnasio Papacarrillo en lo que se llamó Cruzada de Milagros. El evento cristiano contó con la participación de la conocida banda cristiana, la Banda Marcha para Jesús, conformada por diversos músicos de distintas iglesias cristianas, quienes se encargaron de dar la apertura y de ambientar el lugar con canciones conocidas por el pueblo de Dios, como Quiero Conocer a Jesús, Cadenas Romper, Llave Se Manifestará, entre otras. En el lugar se congregaron más de 7.000 personas, tanto de la capital como de los distintos estados del país. El mover de Dios se hizo sentir y muchas personas recibieron sanidad espiritual, sanidad física y liberación. Una de las frases que el evangelista resaltó es que debemos de dar gratuitamente lo que por gracia hemos recibido de parte de Dios. Y así inició su ministración para con los presentes. Par estuvo ministrando más de 5 horas en el lugar, en donde el poder de Dios se manifestó de manera sobrenatural. Personas con cáncer fueron sanadas. Quienes no podían caminar recibieron su milagro y salieron caminando del lugar. Otros contaron con entusiasmo de que Dios los estaba liberando de la tristeza, depresión y ansiedad. Melina fue uno de los testimonios en donde nos contó que Dios la había traído a este lugar para sanarla de cáncer de colon. Expresó que al ser ministrada, sintió que algo se removió dentro de ella y que sin dudarlo sabía que Dios la estaba sanando. Y mi testimonio es que yo soy una paciente ecológica. Ya a mí me han intervenido dos veces y hoy yo le dije al Señor que si Él realmente me iba a sanar, porque era una promesa que Él me había dado entre más de 4.000, 5.000 personas que hay aquí, el ministro me tocara, se acercara y me lo que era. Y así fue. Y fue sentir como se me movía algo dentro y un calor me empezó a inundar todo el cuerpo. Y yo le creo. Y si Dios dice que estoy sano, ya estoy sano. Y todo sea para Él, la honra y la gloria de Él. Johnny Zapata fue otro hombre que recibió un milagro, ya que hace poco había sufrido de un accidente cerebrovascular. No podía mover parte de su rostro y en medio de la administración fue sanado. El Señor me sanó por completo durante todo un proceso, en toda la oración, en un ACV el domingo, todos estos días, semanas, reposo. Y nunca perdí la pena del Señor. Y Él me restauró por completo, me sanó hoy por completo. Hoy en día ya puedo hablar todo por completo. Anteriormente no podía hablar casi. Pero el Señor me restauró, me hablar, mi mente, todo. Estoy sano en el nombre de Jesús. Gracias al Señor, confiando en Él cada día más. Gloria a Dios, gloria a Dios. Milena Guardia también contó con entusiasmo lo que Dios ha venido haciendo con ella en su vida. Señaló que Dios le dio felicidad. Dios le dio libertad. Y que lo que había vivido en este día, solo podía ser obra de Dios. En mí puedo contar muchos testimonios. Él me ha sanado de tantas cosas. De quité en los senos, de asma. Me ha sanado de malestar, de hipertensión, de tensión alta. De depresión, de estrés, de tristeza. De odio, de rencor, de falta de perdón. De pánico, de brujería, de hechicería, de terrores en la noche, de sombra, de insomnio. Me ha hecho muchas cosas. Me ha hecho milagros que me han vivido para mí, para mi familia. Le aconsejo a todos, no busquen a Dios nada más por interés. Busquen a Dios por amor. Y verán, denle todo por Él y Él dará todo por ustedes. En el nombre de Jesús. Un proceso muy fuerte, estuve en válido, dos meses en una cama. El misericordio de la gloria de Dios me sacó, gracias a Dios. Y bueno, vine por mi propia voluntad. Vine porque eres un hombre restaurado. Me ha restaurado Dios. Y son un proceso que uno tiene que facilitárselo con gozo, pues. Darle la gracia de Dios todos los días. Y alimentándome en cada palabra de Dios. Y le pido a Dios que así como me guardo a mí, me guardo a mí. Y me guardo a cada persona que venga a un proceso donde yo vengo. El hermano, también conocido como Brother Hoyle, también dio una palabra profética a Venezuela de parte de Dios, señalando que esta tierra vivirá un avivamiento, en donde muchas almas conocerán de Cristo. Sin duda alguna, hemos tenido una experiencia única y sobrenatural aquí en el Dinasto Papacarrillo, en donde el hermano Biospar ha dejado muy claro la importancia de dar gratuitamente lo que por gracia Dios nos ha dado a nosotros sin condición alguna. Nos despedimos con estas imágenes del gimnasio Papacarrillo.